Maradona por Diego fue la Katrina, porque lo mató una muela. No lloran en Argentina, lo lloran en Venezuela. Maradona era gran pez, y el que lo carga lo nota. No lo soportó esta vez, se murió por su bocota. En el panteón hay molestia, pues sienten que no son modos, sabiendo de su inmodestia, comenzará a hablar de todos. Cristiano Ronaldo a Cristiano lo engañó, lo envenenó con potasio, la flaca lo acaparó, hoy lo mira en su gimnasio. En la lluvia se murió, la pena no hay quien la quite, aunque un chisme ya surgió, que su muerte fue un desquite. La flaca que no se fía, se vengó y lo dijo franca, que Cristiano no sabía que yo soy la niña blanca. Messi por Messi llegó la muerte, un futbolista de oro, resultó poca su suerte, murió por lesión de codo. Hoy la pena ya no cabe, llora el mundo y Barcelona, porque el universo sabe, fue mejor que Maradona. Dice la flaca del divo, era un tipo muy jovial, pero su suerte hoy privo, porque no ganó un mundial. Arturo Bricio se adelantó a Arturo Bricio, murió de una entrada artera, ya pidió lleno de juicio, se revisa en la telera. La flaca con su decencia y siendo la que más sabe, afirmó que era influenza. Jamás juego brusco grave. A Bricio gran catador. Ya lo llevan a enterrar. Aunque pido por favor, una pausa para el bar. Diego Lainez en esto hay nota triste, Diego Lainez se murió. Su gandeta ya no existe, esa picardía expiró punto en su muerte no hay certeza, y se acepta con rubor. La policía y su entereza han divulgado un rumor, la Catrina hizo su plan, se lo llevó de un esguince, porque quería un chambelán, para celebrar sus quince. Líganx la Liga estiró la pata, organización de antaño, anunció fuerte la flaca, se nos murió de un amaño. Hoy nadie entiende su muerte, y sentado en una silla, tranquilo explica su suerte el presidente Bonilla. La flaca puso el empate, pero todo salió mal, se nos armó el desgarriate, porque lo ganó el local. ¡Suscríbete al canal!